¿Qué onda, guachines? Yo soy Kawi y esto es MTV News. Se empezó a correr el rumor de que Bella Hadid tiene nuevo novio. El sujeto en cuestión es nada más ni nada menos que Robert Pattinson y es que se los vio posando juntos para la prensa y eso es motivo suficiente para que todos sus fans sospechen de un romance. Y hablando de pareja, Sophie Turner dio nuevos detalles de su futura boda con Joe Jonas. Dijo que todavía no tienen fecha, pero que seguramente va a ser luego de las grabaciones de la nueva temporada de Game of Thrones. Y además nos contó que su dama de honor va a ser su compañera de elenco, Nancy Williams. David Harbour sigue siendo tendencia en Twitter, pero ahora fue él quien le escribió a Greenpeace para preguntarle cuántos retweets hacían falta para poder ir con ellos a la Antártida a bailar con los pingüinos. Le pidieron 200.000 retweets y no sorprendentemente lo superó a las pocas horas. Y hasta el capitán que lo llevaría a viaje se copó y le mandó un video haciendo su propio paso de baile. Esto fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal para ver todo el contenido en TV antes que cualquiera! ¡Hay videos nuevos todas las semanas!